David Luna, de Cambio Radical, quien promové ayer un debate de control político en el régimen de salud para los profesores de Colombia. Buenos días, apreciado senador, y cómo estuvo el debate de control político que se realizó ayer en el Congreso a propósito de los delicados problemas en el sistema de salud de los profesores. Juan Pablo, muy buenos días para usted, para todos los oyentes en la bella ciudad de Ibagué, en el departamento del Tolima. Pues hombre, le quiero decir que es lamentable la situación por la cual están atravesando los profesores, los maestros en Colombia. Yo creo que nos ponen de carne y cañón ante un cambio de sistema improvisado. No improvisado porque debe haber cambio, sino improvisado porque no estuvieron preparados para lograrlos atender de manera eficiente y efectiva. Están teniendo problemas en la asignación de sus citas, están teniendo problemas en la entrega de medicamentos, están teniendo problemas, obvio, en lo que hace referencia a los especialistas. Lo que están viviendo los maestros era lo que seguramente estaríamos viviendo más colombianos si la nefasta reforma a la salud del presidente Petro hubiera sido aprobada. Pero afortunadamente se hundió, pero siguen insistiendo en ella. Así que yo le pido a los colombianos que nos peristemos y que entendamos que por medio está la salud, como la están sufriendo en estos momentos los maestros. Senador, usted ha revelado una grave situación relacionada con la contratación de las IPS especializadas en oncología para atender a los profesores. ¿En qué consiste la denuncia? Sí, en efecto, Juan Pablo, es que hemos dicho que hay más de 15 mil maestros que tienen en estos momentos o que sufren en estos momentos de cáncer y que requieren atención inmediata porque sus tratamientos no pueden suspenderse ni parar por ni un solo minuto. Y lamentablemente hasta el momento en todo el país no alcanza a ver ni siquiera cinco instituciones prestadoras de salud especializadas en oncología. Por esa razón estamos haciendo un llamado de atención. Yo ayer hice este debate no con el ánimo de congraciarme con el sindicato de los maestros, ni con el ánimo de defender el modelo anterior que creo que tiene muchos problemas y tenía muchas equivocaciones, como la de concentración de mercado. Este debate lo hice con el ánimo de decir que estamos hablando de vidas y en este caso de vidas de los profesores que son tal vez los más importantes en nuestra sociedad al tener la responsabilidad de educar a nuestros hijos, a nuestros niños. Por ende, el gobierno nacional debe responder por la debacle que está generando. Y en ese sentido hay responsabilidades de la ministra de Salud, del ministro de Salud, de la ministra de Educación, obviamente del director de la previsora y de su equipo de trabajo. ¿La ministra de Educación le miente al país y a los maestros en los que respecta a las IPS disponibles para los profesores? Sí, porque en su respuesta al Congreso de la República dijo que tenía contratadas más de dos mil. Y FOMAC, que es el fondo del magisterio, en su página web dijo que hasta ahora iban en ochocientas. Pero después la misma previsora dijo que ni siquiera habían llegado a las doscientas. Entonces, evidentemente hay una diferencia de cifras muy compleja y la ministra tiene que entender que tiene una responsabilidad política obviamente cuando se trata de expresar cuáles son los resultados de lo que hasta el momento ha logrado. Entonces sí, claro que le mintió por lo menos a la Comisión Primera en sus respuestas. ¿Cómo es eso de que el manual tarifario habría sido aprobado sin revisión y cuando el nuevo modelo comenzó a implementarse ninguna IPS quería contratar bajo estas tarifas? Es que mire lo curioso. El Ministerio de Salud, que fue asesor de todo este sistema, lanza un manual tarifario donde los precios de los tratamientos son 90 o 95% inferiores a los que se pagan por todos los demás colombianos. Entonces, un tratamiento que podía costar 5 millones de pesos en el manual tarifario de los profesores estaba avaluado en no más de 100 mil pesos. Obviamente, cuando llegaron a pedir la atención, pues en los centros de salud públicos y privados les dijeron es imposible atenderlos con estos precios, con estas consideraciones. Entonces tuvieron que derogar, entre comillas, ese manual tarifario, reemplazarlo por una circular que dice que las IPS pueden atender a los maestros y después le cobrarán al FOMAC, o sea, el Fondo del Magisterio. Sin embargo, en ese momento fue cuando se dieron a conocer unos audios entre el Ministro de Salud y el Director de la Previsora donde claramente lo que queda es un sabor de desconfianza muy grande porque el Ministro le dice al de la Previsora que autorice que después verán si le pagan o no le pagan a los prestadores. Eso no tiene, obviamente, ninguna presentación. El momento más polémico del debate con todo el político fue cuando el MinSalud aseguró que el modelo de docentes no es el mismo de la reforma. ¿Se contradice, Jaramillo? Sí, por supuesto que se contradice. Porque el Ministro Jaramillo, para defender su reforma a la salud, que es indefendible, ha señalado que todos tenemos que volver a la salud pública. O sea, que no podemos escoger entre cuál servicio se presta de manera mejor y cuál servicio podemos nosotros, como ciudadanos libres, determinar que nos presten. Pero para este sistema, el de los maestros, dice él que su principal característica es la libre elección, la elegibilidad. O sea, por un lado está diciendo que sí quiere que haya la posibilidad de que los maestros accedan a clínicas mixtas o clínicas privadas que prestan un buen servicio, pero por el otro lado dice que en la reforma a la salud ningún colombiano podría acceder a esa capacidad de elegir. Entonces yo sí creo que hay evidentemente una contradicción. Y es de momentos, ¿no? Como saben que están en una crisis en estos momentos con el sistema de salud de los maestros, pues apelan a que todo el que piensa diferente piensa igual a ellos para tratar de disminuir la crítica, pero saben perfectamente que hay una diferencia grande entre lo que piensan y lo que hacen en el gobierno nacional. Luego de conocido a nivel nacional el escándalo de la UNGRD y cada día se conocen más detalles, ¿Usted cree que hubo algún movimiento exótico en el Congreso de la República de parte del presidente NAME en favor de la reforma a la salud que pueda darle indicios a la opinión pública de que el tema de salud tuvo que ver con este escándalo de corrupción? Primero es una vagabundería. Es asqueroso lo que sucedió en la unidad del riesgo porque se ripiaron la plata del agua de los niños, de los alimentos de los niños de la Guajira. Uno de los departamentos que más ha sufrido. En segundo lugar, Juan Pablo, pues claro, la corrupción es endémica, es un problema endémico del cual tenemos que hablar. Y yo creo que en gran parte se da por dos razones. Uno, por la herencia maldita, el narcotráfico, donde se piensa que todo el mundo debe crecer rapidísimo, económicamente, profesionalmente, laboralmente. Y no, en la vida hay que pasar paso a paso, escalón por escalón. Y lo segundo es que nos toca repensar nuestras conversaciones familiares, las conversaciones en la mesa, quitar del camino un rato la tecnología para que padres y madres le hablen nuevamente a los niños sobre cuáles son los principios, los valores. Uno de ellos, respetar los recursos públicos, y otro de ellos, no enriquecerse bajo cualquier condición. Bueno, dicho eso, yo sí creo que con plata del Estado compraron conciencias en el debate de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes. Eso se está demostrando con las pruebas, pero yo no soy juez ni fiscal, y por eso esperaría que haya prontamente conclusiones. Afortunadamente, esa reforma a la salud se hundió en el Senado. Ahora, sobre la reforma pensional, yo espero que la Cámara de Representantes en plenaria la hunda, porque evidentemente ahí está esa reforma, que además expropia los ahorros de los colombianos, manchada de corrupción. Mi querido senador David Luna, gracias por estar con nosotros en Econoticias, y siga así, como este líder nacional que se está convirtiendo de la oposición y no es del Centro Democrático, orgullo colombiano. Muy amable, David. No, Juan Pablo, muchas gracias a usted por esta muy importante entrevista. Me siento muy honrado, agradecido, y le mando un saludo a todos sus oyentes en la ciudad de Ibagué y en los municipios del Colín.